Venimos aquí a esta rueda de prensa. Como saben, la Asociación Apreme, en compañía del Ayuntamiento de Ico de los Vinos, de Simpromi, del Gobierno de Canarias, de la Fundación La Caixa, a presentarles esta quinta edición del Festival Inclusivo, Ven, siéntate, Apreme y escucha. Un cartel lleno de arte, de deporte, pero sobre todo de inclusión. Les voy a desgranar un poquito lo que vamos a hacer en esta quinta edición. El festival se va a llevar a cabo del 12 al 18 de noviembre. Vamos a empezar, hemos empezado ya con unas charlas de sensibilización por todos los centros educativos del municipio, con una participación masiva de todos los centros educativos, a los que desde aquí les doy muchísimas gracias a todos. El viernes 11 de noviembre tendremos aquí en directo el programa de radio Hoy por Hoy, de Cadena Ser, con Puchi Méndez, donde nos encantaría que en ese programa de radio pudieran pasar, no solo las personas que me acompañan en esta mesa, sino además centros educativos, clubes deportivos que van a participar también en este festival. En definitiva, todas las empresas, instituciones y personas que han hecho que este festival sea una realidad. El sábado 12 de noviembre vamos a hacer una pequeña inauguración, aquí también, en la Plaza Luis de León Huerta, en San Agustín. Vamos a conmemorar estos cinco años de festival con una pequeña exposición fotográfica. Cinco años del festival, que bueno, muchos ya lo conocen, por donde han pasado personas tan importantes del mundo de la discapacidad, como Pablo Pineda, Vicente del Bosque, Irene Villa, la mexicana Adriana Macías en su primera conferencia en España. Y bueno, este año traemos un cartel de lo más completo y abarcando proyecciones documentales, conferencias, charlas, música y demás. El sábado 12 vamos a tener el tercer concierto solidario, que vendrá de la mano de Adrián Martín, el niño malagueño que se hizo famoso, que fue nominado a los Grammys latinos. Bueno, él pondrá la nota musical, quién mejor que él, que es una persona con discapacidad, para poner en valor la palabra inclusión en toda su esencia. Vamos a hacerlo en el Teatro Municipal de Ico de los Vinos y bueno, las entradas ya están a la venta, se pueden informar a través de la página web de APREME, www.apreme.org, o también llamando al teléfono de la sede de APREME. El lunes 14 vamos a tener una pequeña conferencia de Adrián, que se va a quedar unos días más con nosotros, y va a dar una conferencia a los centros educativos del municipio. Y por la tarde, a las 4, empezaremos con esta gran idea que se nos ocurrió de las primeras Olimpiadas Inclusivas, que vamos a hacer con todos los clubes deportivos del municipio. Agradecer desde aquí a todos los clubes, porque hay más de 10 clubes apuntados, más de 700 niños y niñas que van a conocer el valor de la inclusión en primera persona, los chicos y chicas de APREME, también del Centro Ocupacional Isla Baja, serán los monitores y monitoras de todos esos niños, les enseñarán lo que han aprendido en el golf a través del campo de golf de Buenavista, de fútbol, tendremos el Club Deportivo Tenerife Fundación, tendremos el equipo de baloncesto inclusivo también, tendremos Taiwondo inclusivo, tendremos todos los deportes habidos y por haber representados en ese estadio, el Molino, con todos los niños y niñas, alumnos de los clubes deportivos del municipio. El martes 15 llevaremos a cabo la actividad sin inclusivo APREME y Acción, vamos a proyectar la película Valentina, es una película de animación dirigida a los más pequeños, por la mañana en el pase de las 10 de la mañana será para centros educativos. La película Valentina va después de una niña con síndrome de Down que quiere ser trapecista y todo lo que se desencadena en su vida para lograrlo. Esto va a estar destinado a los más pequeños de los centros educativos y a las 5 y media daremos un pase para el público general, todos aquellos padres y madres que quieran acudir con sus niños y niñas, pues habrá entrada gratuita hasta completar aforo en el Teatro Municipal de Ico de los Vinos. El miércoles tendremos el lujo de poder proyectar el documental Jóvenes Invisibles, creado por la Fundación Isabel Gemio. A las 10 de la mañana lo haremos para centros educativos y a las 8 de la tarde lo haremos para público en general, con la participación además de una de las protagonistas del documental, que es Noa Igón, única persona en el mundo con 7 enfermedades raras diagnosticadas a la vez. Tendremos el lujo de poderla escuchar y de que nos dé una gran lección de vida. El jueves 17 tendremos aquí en San Agustín, desde las 9 de la mañana, al escultor Luis Yestinga, representando la salud mental y la discapacidad, que es la temática de este año del festival, en una escultura de más de dos metros en directo, de madera, que como lo hizo en el último año, pues este año va a reflejar y a representar en madera lo que es la salud mental y la discapacidad. Por la mañana también tendremos las quintas jornadas formativas en el Teatro Municipal Dicó de los Vinos, cuya temática va a estar todo alrededor de la salud mental y la discapacidad. Tendremos una primera ponencia de la gerente directora de AFE, salud mental, salud mental y discapacidad desde los recursos. Tendremos también una psicóloga valenciana llamada María Lescano, que va a dar una ponencia de trauma psicológico y discapacidad. Tendremos también salud mental y discapacidad desde la sanidad, a cargo del Servicio Canario de Salud. Y terminaremos una mesa redonda en primera persona, donde personas con problemas de salud mental nos van a contar su experiencia de vida. A las cinco y media de la tarde inauguraremos la réplica de la última escultura que hizo Luis Yestinga en madera, que se llamó Árbol Amor y reflejaba la diversidad en toda su esencia. Vamos a hacer una réplica en acero. La idea es que cada festival replique la escultura del año anterior y ir dejando huellas por todo el municipio de Icó de los Vinos sobre el colectivo de las personas con discapacidad, la inclusión. El viernes 18 tendremos de la mano de la Escuela Fernando Esteves, la Escuela de Arte de Santa Cruz de la Fernando Esteves, muestra de arte urbano. Ellos van a estar, los alumnos de la Escuela de Fernando Esteves, van a estar pintando toda la semana, justo en el lugar donde hay otro mural ya hecho de apremes. Vamos a intentar crear en el Estadio El Molino, en la entrada, un espacio cultural, artístico, inclusivo, donde vayamos todos los años pintando, decorando el suelo, las paredes, reflejando lo que es la inclusión y lo que queremos en esta sociedad, que podamos hablar de una normalización real y una inclusión real. Terminaremos el viernes 18 con la conferencia de Davide Morana, un italiano fincado en España, que bueno, pues tras una meningitis perdió sus cuatro extremidades y hoy por hoy le ha plantado cara a la vida y se están preparando los Juegos Paralímpicos de París 2024. Tendremos el lujo de tenerlo en Icó de los Vinos, de tenerlo en Tenerife, y nos va a dar una gran lección de vida, sin duda. Para CaixaBank y para la Fundación La Caixa es un honor poder participar, colaborar con la celebración de este festival y haberlo hecho en todas las ocasiones. Así que gracias por hacernos partícipe, por permitirnos sumarnos. Bueno, yo creo que forma parte de la misión de la Fundación La Caixa y en este sentido, personalmente y en representación de CaixaBank, también agradecer a la Fundación La Caixa, que desde el momento en que les comentamos, les trasladamos que se va a celebrar y que nos gustaría apoyar, pues no tienen duda, ¿no? Forma parte de la misión de la Fundación el contribuir a una sociedad más justa, que genere más oportunidades, especialmente para los que más lo necesitan, plenamente inclusiva, igualitaria, que genere igualdad de oportunidades, que mejore las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables, ¿no? Y con todas esas crisis una detrás de otra a Cuesta, a Cuesta se la han cargado a la espalda y han seguido caminando. Y eso es por la perseverancia, por la implicación, por el compromiso que tiene la entidad con las personas con discapacidad. Así que primero, antes que nada, el reconocimiento a PREME por esa constancia y porque han llegado hasta quinta edición y eso es por algo. También por el acierto, que me parece que es el organizar unas jornadas para visibilizar, dar a conocer y entender qué es la discapacidad con un festival. Podríamos hacer muchas cosas en distintos formatos, ¿no? Pero el formato del festival con este bombardeo de actividades, yo creo que es algo que dinamiza mucho y además le da otro color a la diversidad, le da otro color. El color de la capacidad, el color de la vida, el color de la alegría, porque la discapacidad es muchas cosas, a veces muchos problemas y muchas dificultades, pero también la discapacidad aporta muchísimo color a la sociedad y eso también hay que verlo y hay que aprovecharlo. Y yo creo que esa idea a PREME la tiene clara, ¿no? Y por eso es el quinto festival que realiza. Desde el Cabildo de Tenerife, que es la parte que me toca, y a través de Simpromi, que es una empresa pública que se dedica a la promoción de las personas con discapacidad, el colaborar con este tipo de actividades es reforzar nuestras propias políticas, es reforzar lo que estábamos haciendo porque al final te das cuenta que el camino es común, que estamos haciendo el camino es común porque el objetivo es el mismo. Pero de distintos ámbitos y cada uno con nuestras obligaciones, ¿no? Nosotros tenemos la obligación como administración pública de garantizar derechos de las personas y eso no se puede hacer si no existe la colaboración entre las distintas administraciones pero también entre las organizaciones sociales y las empresas privadas. Y creo que este es el segundo gran mérito que tiene la organización de este festival, ¿no? A PREME he conseguido sentar en la misma mesa para organizar y colaborar con ellos a las administraciones, a los tres niveles administrativos fundamentales que tenemos en la comunidad canaria, ayuntamiento, comunidad autónoma y cabildo, pero también a la iniciativa privada a través de la fundación La Caixa y también luego ellos como entidad social, ¿no? La ciudadanía en muchos casos está acostumbrada en términos generales a escuchar de quienes ejercemos determinadas responsabilidades públicas eso no es de mi competencia. Eso no te lo puedo resolver porque no es de mi competencia. Eso no lo llevo yo. Y es verdad, en ocasiones tenemos limitaciones. Es verdad. Pero también es verdad que hay cosas que son de la competencia de todos. Que todos tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades a intentar solucionar, si se puede, y si no, mejorar. Y este es el caso. La vicepresidencia del Gobierno no tiene competencias en acción social. No las tenemos. Pero desde hace bastante tiempo, incluso desde antes de que comenzáramos la pandemia, con unos pequeños recursos que se nos asignan para apoyar a los colectivos, decidimos, mi compañero Miguel Ángel Pulido y yo, que había una prioridad que efectivamente iba para todo el tejido asociativo desde la vicepresidencia, pero entendíamos que el tercer sector era fundamental. Porque es probablemente el que está haciendo la labor más importante y fíjense lo que les voy a decir, la labor más importante con las personas que tienen necesidad de estos servicios. En muchísimos casos por encima de las propias administraciones. Y eso hay que reconocerlo. Y hay que reconocerlo al menos apoyándolo. Yo creo que es fundamental que quienes tengamos la más mínima posibilidad de echar una mano en esto, lo hagamos. Hace unas semanas vine personalmente a visitar a PREME me encantó conocer el centro, me encantó conocer pues a sus responsables, me encantó saber lo que se estaba haciendo aquí y les pregunté en qué podíamos ayudar. Y me plantearon que si podíamos colaborar en este festival y en estas jornadas. Por supuesto, les dijimos que sí y así lo hemos hecho. porque a veces al margen de las ayudas cotidianas y diarias que se tienen que hacer y por supuesto a las que se tienen que dedicar los recursos pertinentes, hace falta algo que es, yo no diré qué más, pero es tan importante como lo anterior. Y es sensibilizarnos a todos, a las personas que trabajamos y que podemos tener determinadas capacidades de decisión desde las administraciones, pero a la sociedad en su conjunto. Qué bonito que podamos estar hoy presentando a los pies de las escalinatas del Ayuntamiento pues esta quinta edición, nada más y nada menos que la quinta, ¿no? De este festival inclusivo que reúne formación, cultura, solidaridad, ¿no? Qué bonito el trabajo realizado, ¿verdad? Y qué bonito también el hecho de que se nos haya sentado y hayamos podido estar comprometidos las distintas instituciones cumpliendo así por los distintos escalones del entramado, si cabe la expresión, de nuestras instituciones. Qué bonito y agradezco la presencia de la consejera en representación del Cabildo y qué bonito también que esté una directora general y haya explicado las razones y cuáles son sus competencias, pero qué bonito también que el gobierno de Canarias a través de la representación pues este haya querido estar y haya querido colaborar para sacar adelante esta nueva iniciativa en la quinta edición, ¿no? Qué bonito y especialmente, ¿no? Porque a las administraciones se nos supone nuestra obligación de estar, de no estorbar, sino de favorecer, promover, ayudar, facilitar, en definitiva, no ser obstáculo, ayudar y decir sí, sí queremos estar y acompañar a estas importantes y bonitas iniciativas que son tan complicadas de sacarlas adelante, ¿no? Por eso es necesaria la implicación que yo estoy de acuerdo que sí que está implicada la sociedad en Ico de los Vinos, pero especialmente también la sociedad civil a través de, también, y hay que decirlo, de las instituciones financieras, gracias a la CAISA, porque siempre ha tenido una dedicación especial, una vocación especial, en general, bueno, entiendo que, puedo decir, como alcalde y CODE los Vinos, con nuestra ciudad, con todo lo que tiene que ver con las necesidades y las cuestiones sociales, pero también con la isla y con Canarias. Muchísimas gracias por estar, Antonio Fragoso, en representación de la institución, que hayas querido también participar y estar, es sumamente importante, ¿no?, para seguir avanzando, ¿no? Y, por supuesto, esto es vital, es fundamental, el hecho de que hayan asociaciones como APREME, que las instituciones son importantes, pero hay que poner de manifiesto y resaltar las personas, ¿no?, que lideran, que empujan. Gracias, Bea, por continuamente estar empujando, gracias, Housey, por estar, gracias a toda la directiva de APREME, gracias a las familias, ¿no?, a los padres, a las madres, gracias a todos los que forman APREME, ¿no?, por seguir, querer seguir empujando, sé que son complicados las situaciones en las que hemos vivido y todavía en la situación en la que estamos, ¿no?, en un mundo en que yo no puedo dejarlo decir, si tengo el discurso en otros momentos para decir la necesidad de hacer la gran reforma en España desde el punto de vista democrático y permitir que el poder local esté lo suficientemente preparado, con los mejores profesionales, con las cuestiones económicas, pues, dispuestas y favorecidas, facilitadas por todas las instituciones para poder dar siempre el sí quiero, el querer estar y ayudar a la sociedad civil, ¿no? Es importante caminar en ese sentido, el poder local ha estado presente en tiempos de pandemia, se ha remangado y ha sido fundamental para sacar adelante esta situación complicada que hemos vivido y las propias actuales, ¿no? El poder local siempre está cerca, ¿cómo no vamos a estar? Primero...